Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. ¡Séamos siempre y alabados! Buenas noches, me llamo José Antonio Alcázar, soy de las Lumbreras, de la Parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles, del Esparragal, y os voy a contar la historia de amistad del Señor conmigo. Y digo amistad porque desde que era bien pequeño, bueno, mi familia es una familia cristiana, católica, que siempre ha practicado la fe y que no solo yendo a la Santa Misa, sino también viviendo en la familia y en la casa, con mis padres, mi hermana y también mis abuelos y también en el ambiente parroquial. Pues desde que era bien pequeño me he criado en la parroquia. Pues desde que hice la comunión, pues soy monaguillo y fui monaguillo y así como he ido yo criando. Me acuerdo perfectamente cuando comencé la catequesis de la comunión, la primera misa de domingo, de la catequesis de la comunión, que estaba la iglesia arreglada por unas confirmaciones. Entonces me acuerdo que me impactó de esa manera, de forma especial, la iglesia, el altar, una cosa muy dulce. Desde entonces, siempre, pues con mucha sencillez en el seno de la parroquia y en el seno de una familia que, pues que siempre ha tenido al señor presente en cada cosa, en la educación, en el comportamiento con los demás, también en las obligaciones, en el colegio, con los estudios, pues me he ido criando. También en un ambiente que, en una parroquia que es pequeñita, que no hay muchas personas, ni mucha juventud, pero que el señor con las cosas sencillas y pequeñas me fue habitando en mi corazón y me fue llevando. Me acuerdo, siempre en mi casa, con mi hermana, con mis padres, siempre yo, nos hemos criado, pues la parroquia ahí. Y yo siempre decía a mi madre, digo, vamos, ya estamos en el mes de mayo, qué bien, ya han comenzado las procesiones de la Aurora y siempre desde pequeño tenía ese ímpetu de las cosas del señor. Pero también en un ambiente donde muchas veces contrasta ante el mundo un mundo que no quiere al señor, a veces, en cierto sentido, y que rechaza las cosas de la iglesia. Entonces, por esa parte, en el colegio, en el instituto, pues siempre he sentido esa necesidad de encontrar un ambiente de fe. Yo siempre, no solo desde que era pequeño, sentía una admiración por las cosas de la religión, sino que también tenía cierta admiración por las cosas del sacerdote. Y la verdad es que siempre preguntaba y tenía mucha curiosidad. Y de tal manera que muchas veces, el primer párroco que tuve, muchas veces la humildad decía, me ha preguntado un niño que esto, y siempre hacía muchas veces la humildad con mis preguntas, que siempre tenía mucha curiosidad por todas las cosas. Y bueno, y usted fue creciendo, y como soy un poco vergonzoso también, pues ante, también, pues yo sentía en mi corazón lo del sacerdocio, pero está en una etapa de crecimiento, en el instituto, y pues yo no decía nada. Y entonces me cambiaron el párroco, vino don Eduardo Sabater, el anterior era don Arturo, y él siempre me decía, si don Arturo lo daba como por hecho, don Eduardo era mucha gente, y me lo decía. Entonces yo que de repente viniera un cura, y me dijera que era esa cura, pues me quedaba paralizado. Y siempre me tenía igual. Entonces, y no había misa que lo dijera. Entonces, yo ya cuando empezaba la humildad me ponía rojo. Entonces, en esta etapa de crecimiento, yo, pues sí de una forma u otra, pues hacía ver que necesitaba un sitio donde encontraba personas como yo, o sea, que tuviera una amistad con el Señor. Y entonces, una vez don Eduardo me dice, primero que te voy a decir, eso está en el seminario menor y ya está. Digo, pues muy bien. Digo, pero vamos a ver ahora, que me voy a ir para allá. Y digo, y entonces, pues, un sábado por la mañana, me llevo al seminario menor a una convivencia, y me acuerdo perfectamente de ese día, quien me recibió, lo hicimos. Y entonces fue, pues, ¿no? Esa diferencia de ver con unos chavales comprometidos que querían al Señor. Y entonces, desde ahí, pues fui yendo a convivencia del seminario menor. Al siguiente año, comencé el segundo bachillerato y después de haber estado medio año yendo al seminario menor, comencé el seminario. El señor obispo también me bendijo como seminario menor, como seminista menor, estando en mi casa, y mantenía y venía al seminario los fines de semana. Pero, evidentemente, todo no es tan fácil, porque yo soy muy vergonzoso, me pongo en el vídeo enseguida, y yo también, pues, era, pues, conocer una realidad nueva, y aún así, pues, a la hora de decirlo, pues siempre me costaba. Y, bueno, decir también que esto ha sido como el Señor me ha ido llevando, pero esto fue hasta hace poco. Si tengo 19 años, durante 17 años, el Señor ha ido forjándome en la humildad, en la sencillez, y también en la, sí, en la soledad ante muchas cosas, porque la verdad es que mi vida siempre ha sido estar en mi casa, con mi familia, y en las parroquias. Y ahí haciendo yo también, pues, lo que he podido en las parroquias. Y después, el Señor me ha traído aquí. Pero, y una vez que estoy aquí, pues, es un nuevo año, un nuevo curso que hemos iniciado yo y mis compañeros. Y decir que el Señor, uno puede sentir a veces, bueno, yo lo he sentido, miedo, inseguridad, decir, madre mía, el Señor, digo, devuélveme esa, esa inocencia de cuando era niño, ¿no? Esa, porque a veces uno entra en muchas preocupaciones, pero lo que sí puedo garantizar es que el Señor te da mucha paz, aunque haya mucha aturpación, mucha esperanza y mucha alegría. Y lo que yo sí tengo claro, que el Señor, valiéndose de toda mi vida, también de mis sufrimientos, de mis soledades, de mis cosas, en esta Santa Casa, me está forjando. Y lo que tengo claro, que el seminario es una escuela de santidad, con mucha sencillez siempre, en la oración, en la comunidad, con los estudios y con los hermanos. Y realmente, pues, le estoy muy agradecido al Señor y muchas gracias también a vosotros. Alabado sea el Santísimo Sacramento del Arta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!